Bueno, 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 pues Mr. Raman salva para todos un nuevo vídeo y vamos a jugar en Gauntlet. Nunca he subido, creo, un gameplay con este mapa, espero poder subir esta a ver cómo me sale. Estoy adelantando vídeos porque la semana que viene es feria en Sevilla y quiero irme a la feria. Entonces subiré este, pues cualquier día que no pueda subir uno, subiré este vídeo. Entonces seguimos con el pulso visual, pero ya he cambiado, por fin he cambiado la Gorgon, la terminé y ahora tengo la Dread Jedi, la 48 Dread Jedi, que se llama, la última metraleta ligera. Y vamos a ver cómo nos sale, pues esta partidita, simplemente es una partida, sin más, no, no, de nada. No voy a hablar de si, que si hay nuevo Caldutti o no, que si hay nada a matar y a matar. Así que vamos a ver, yo la verdad es que creo que este mapa, ya digo, no he subido ningún vídeo porque es un mapa que es un poco feote, feote, no me gusta mucho. Y entonces, bueno, pues estamos sacándonos los tiros a la cabeza con esta primera metraleta. A ver, tenemos la primera, va ráfaga este, no me había dado cuenta. Va ráfagas. Sabéis que con la metraleta ligera no suelo correr mucho, no suelo jugar mucho a correr por el medio del mapa, pero bueno, al menos a ver si sale una partidita medio de centro. La verdad es que este mapa es súper complicado porque como es tan grande, te puede encontrar tantísimo, o sea, puedes tener tanto espacio abierto sin encontrarte a nadie, que a veces resulta imposible matar a alguien. Entonces, no sé cómo le eche, se saca uno una partida buena aquí, pero bueno. La verdad es que intentarlo, lo he intentado muchas veces y esta es una más que espero que me salga bien. Esa parte, la odio, la parte de lo verde, lo odio. Me va a asustar. La parte de lo verde, lo odio, porque es que... A ver si sale alguien por aquí, alguien por aquí... Venga, hombre, salirme... La parte de lo verde, lo odio, porque se... Mira, 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 mira... Se va a pasar por campear. La parte de lo verde, lo odio, porque en cualquier esquinita se te esconde un note y se lleva ahí, y ya todo lo que pase se lo lleva para adelante. Y yo entiendo que puedes jugar táctico en cuanto a que te pares un momento, va a puntas, te queda... Yo estoy jugando un poquito más lento, me paro en algún sitio más que otro, pero suelo andar más. Pero quedarme de por sí en un sitio y me maten, y vuelvo al mismo sitio otra vez, y eso no... Eso no lo hagáis, niños, eso no lo hagáis. A ver. Cuando suba, cuando suba, esto será la semana que viene, quedará muy poco para que salga el nuevo DLC. Ya sabéis que subiré... A ver... Ay, chavalín. Mi gata, estaba andando por saco. Que sabéis que subiré los mapas según salgan los DLC, lo descargué, subiré dos vídeos un día y dos vídeos otro, explicando los cuatro. No me digáis cómo... No me digáis cómo lo he matado. Es ráfaga, se mueve hacia arriba, y la verdad es que yo creo que una de las ráfagas me lo lleva para adelante... Entonces, eso, que subiré dos mapas un día y dos mapas otro, pues como la otra vez, explicando, enseñando el mapa para que os orientéis un poco y veáis cómo funcionan los mapas. Se sacó el DLC para la PS3, yo no sé si este segundo también lo sacaran, dependiendo lo que vayan a hacer. La verdad es que... ¿Veis lo que os digo? Lo odio. ¡Lo odio! Pero es que cuando me mata un campero tengo que ir a por él. Ahora a ver si lo encuentro. Claro, pues me puedo llevar aquí, buscando el lentito. ¡Eh! Va. No me ha dado tiempo a matarlo. La verdad es que yo soy cabezón Zete. Así que, nada, lo que os decía, que la verdad es que subiré vídeos sobre los mapas para que los veáis, quien no los tenga, y se haga una idea de cómo... De cómo, madre mía, las ráfagas se mueven más que... ¿Eh? 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 ¿Dónde? Aquí. Bueno, al menos aquí va corriendo para allá, que no iba corriendo para mí. No es posible. Yo a veces mato, y la verdad es que tengo que decirlo, que no sé cómo le echen mato a la gente, pero lo fulmino. Nadie por aquí. A ver, si seguimos... Estoy sacándome... Me queda... Terminé el arco. No sé si subí el vídeo cuando termine el arco, no, pero aún me quedan solamente las bajas dobles del pulso visual. Y... Y no se me está dando tan mal. Oye, no creo... No voy mal en esta partida, ¿no? Bueno, vamos encontrando a gente. Hombre, no voy corriendo como una loca por ahí, pero... Pero vamos, que la verdad es que voy bastante bien. Se me acaba de subir la gata encima de la mesa. Es que está como un... ¡Se encerróle! Me están saliendo bastante más fáciles y más rápidos los tiros a la cabeza con este arma. Que con las... ¿Eh? ¿Qué te he visto? Que con la leche, que con las otras... Que con las otras ametralladoras, la verdad es que... No sé, la Gorgon es que me ha resultado tan... ¿Eh? ¿Eso que ha sido? ¿Se ha caído? ¡Ja, ja, ja! Que se ha caído el tío. Que la Gorgon me ha resultado tan pesada de sacar que he estado a punto de dejar y decir, mira, no me saco la materia oscura. Pero la verdad es que... ¡Olé! Antes de que salga el nuevo COD, me gustaría tener la materia oscura al menos. Y llegar al precio. Lo para que le estoy dando muy fuerte a otro juego. Y me tiene enamoradito. ¡Me tiene enamoradito! Pero este, la verdad es que está... Sí está bien. Lo para que uno trabaja, tiene una vida normal y corriente. No tengo todavía niños, pero algún día los tendré. Y claro, el tiempo que tienes, tienes que dedicarte a jugar un rato con uno, un rato con otro. Y ahora le estoy dando fuerte a otro, solamente eso. ¡Eh! Chaval, Eva a esconderte otra vez. Eva a esconderte otra vez. Escucho tiros por ahí detrás, en realidad. ¡Ay! Me lo llevé puesto. ¡Me lo llevo puesto! Vamos, vamos. Ya cuando salen las musiquitas, que no queda mucho para el final del gameplay. A ver si por aquí, por el callejón hay alguno y lo podemos llevar. Mira, ahí estaba el tío. En la cabeza, vale, porque se ha cachado delante mía. Vamos a ver si nos ayuda a localizar a los malos. Esto es lo único... ¿Ya? Me cago en la leche, si no me ha dejado ni disfrutar. No he podido disfrutar de mi amigo, no he disfrutado de mi AV. Ve, tiene la cabeza. Es que no se hacen tan... ¡Uy! No se hacen tan complicados con esto, pero... La gorgon era mucha gorgon. La gorgon era mucha gorgon. Y esta, bueno, pues parece que se deja llevar un poquito más. Veis lo que os digo, es un mapa... ¡Eh! Tú, 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 tú. Bueno, te pasa por lo que te pasa. Escucho tiros, escucho tiros. Y tú. Que se hace muy pesado. Y este mapa es muy grande, es muy grande. Puede llevarte mucho tiempo andando sin conseguir encontrarte a nadie, sin ver a nadie, sin saber ni siquiera dónde estás tú. Por favor, que mapa más... Más extraño. Mira, esta parte de aquí casi sobra entera. Uy, está a punto de dispararla este. Esa parte de atrás, ¿ves? Ya hay uno campeando y ¿ahora qué tengo que hacer yo? Intento salir, me mata, no me mata, a ver. Ahora, y me pongo aquí... Y un pimiento para mí... No ha servido para nada. No ha servido para nada. Pero lo mismo con el pulso visual. Puedo hacer algo. Y yo... O sea, escucho tiro, me despista. Vale, fuera. ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! A ver. ¡Bichitos a mí! ¡Ay! ¡Bah! ¡Madre del amor hermoso! ¿Cómo me ponen los camperos? Me equivoco del sitio. A ver, ¿cómo se llega allí? Aquí. Vale. Bueno, va. Bueno, va. Vaya tela la que me ha dado nota. Venga, vamos. Vamos, vamos. A ver si puedo llegar antes de que acabe yo. Vale, uno. Mira dónde está el otro. Mira dónde está el otro. Allí ya mirando, esperando a ver si me coge, pero... Me lo llevé. Madre mía, qué difícil. Pero ese ha sido el que me mató antes. Es que el... Yo entiendo que la gente no sepa jugar. O sea... Pero yo, muévete un poquito. Solo un poco. No tiene ni que... No tiene ni que hacerte en plan loco. ¡Ah! Me voy como... No, no. Muévete un poquito. Solamente un poquito. Y ya con eso, vale. Esto me va a hacer. Ofrecen menos movimiento. Sí, me quejo mucho. Me quejo. Ole. Me quejo mucho. Ala, ala, mira, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven aquí, compadre. Ahora, a ver que nadie me nazca por detrás. Para no... Paso un coche por ahí lanzado. Cuando no te matan los del otro equipo, te matan los del tuyo. Vamos a ver con la visión de rayos X. ¿Ves lo que os digo? Llevo... ¿Cuánto hace que he matado a uno? Que lo he matado porque me lo encontré de espalda. Lo he matado bien. Pero no te encuentras... Es complicado encontrarte en un cara a cara con uno o ni siquiera encontrarte a uno. Bueno, vale. Me he encontrado con dos. Pero que es complicado. Leche, ¿sabéis que es complicado? Que no... Que no hay mucho... Mucho enfrentamiento. No es un mapa dinámico. No es un mapa rápido. No es un mapa que se... Que se juegue... Corriendo. Que diga... Bueno, bueno, bueno. Bueno. No sé que estaba cantado. Uy, 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 uy. Quita, quita, quita. He escuchado tiros por detrás y no quiero ni saberlo. Aparte, invita más a correr que a saltar este mapa. Una vez fijas que invita más a correr que a saltar. O por lo menos a mí. A ver si cogemos a alguien por aquí detrás. Venga, hombre. A ver, a ver, a ver. Ven aquí. ¡Ay! ¡Vaya! ¡Gulatazo! Hectón, 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 Hectón. Buah. Aquí es que es imposible con toda la... La de cosas que hay. Va. Bueno. Hemos ganado. Que era lo principal. Para ver cómo hemos quedado. La verdad es que no creo que haya quedado muy mal. Porque no llevo la cuenta. Pero, vamos, no me he visto yo muy despistado. Lo que pasa es eso. Que será, pues, muy poca muerte o algo así. Porque es que no. Y aparte, mira. Uno que no se mueve. ¡Ay, madre mía! Bueno. Mostramos el puesto. Primero. En fin. Como siempre os digo. Sed buenos. No me estéis fieles. Y nos vemos la próxima. ¡Adiós! Adiós. Resultado. Resultado. ¡27-12! Maravilloso. Seguimos. Arru. Enseñado. Arru. Arru. ¡Gracias!